Soy el doctor Rubén Rivas, cirujano general, laparoscopista avanzado y bariátrico de CERIMAT. En el día de hoy vamos a hablar de lo que son las hernias inginales. La hernia es una producción de un órgano o tejido a través de un defecto de la cavidad que lo contiene. Las hernias es una de las afecciones a nivel mundial que afecta a la población. Existen dos maneras de corregirla, la manera tradicional abierta o la laparoscópica o mínimamente invasiva. La cirugía tradicional abierta tiene desventajas. ¿Cuáles? Cirugía de gran tamaño, mayor dolor posoperatorio, la inserción a su trabajo es mucho mayor, tiempo prolongado para inserción a las labores sociales. Sin embargo, la cirugía mínimamente invasiva de hernias ha revolucionado esto. Menos dolor posoperatorio, menos estancia hospitalaria, se integra más rápido a su vida cotidiana, menos riesgo de sangrado, menos riesgo de infección de sitio quirúrgico. En la actualidad, CEDIMAT es el centro pionero que cuenta con todos los equipos necesarios de vanguardia para poder realizar de manera segura la cirugía mínimamente invasiva de hernias, aunado a la experticia y a los conocimientos de los médicos cirujanos que trabajan en ella. El objetivo de esta jornada es llevar a los residentes de último año de cirugía general el conocimiento necesario para poder realizar la cirugía mínimamente invasiva de hernia de manera segura y efectiva. Es por esto que CEDIMAT y el staff de médicos cirujanos decidimos llevar esta jornada mínimamente invasiva a los diferentes centros hospitalarios, sobre todo de residencias médicas de cirugía, para que con ello los residentes puedan sentirse seguros en esta técnica quirúrgica. Hemos tenido una buena acogida, no solamente de los residentes, sino de los cirujanos que elaboran en dicho centro, que ven esto como una necesidad para la población de la República Dominicana. La jornada mínimamente invasiva de hernia y hernia ha sido todo un éxito. Agradecemos a los diferentes centros hospitalarios por enviar a sus residentes, sus coordinadores y sus médicos cirujanos laparoscopistas. Esperemos que con ello puedan afianzar sus conocimientos y su entrenamiento.